Su seabelt Felicidades Yorel, hoy cumple 5 años Si, le regalo Quiero de San Carayones Oh, te lo regalo tu abuelita Si Se abre por allá Y mira Yo le traigo Un básquet para este muñequito Mira A ver Yo quiero verlos Un niño De Dory Es Dory Vamos a llevar el de 3 leches Mande Si Ok Aquí traemos Compramos mi pastel Si Allá va papi con tu otro pastelito Los que están en la escala que decimos De poder tatar Ah, si Y les cantan las mañanitas Les dan regalos, Yorel Correle, vente, Yorel Elige otro papi, tienes la oportunidad de escoger dos Y yo Ahí está Goody, mira Y vos la oyes Es que te gustan los dinosaurios Pero Acá hay más, mira Aquí está, mira Ahí está Tengo Te voy a enseñar Este Es un T-Rex de dinosaurios Mueve su cola Y se da así Ah, ok ¿Y el otro? Y, y, y Y se, y se Y se hace así Vámonos Así Siéntate bien Acomódate Este es como aquí Te has dejado Acomódate Este es como aquí Este es como aquí Este es como mi papá Hola 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 Tu botana no te ha de faltar papi Espérate papi Porque todavía no lo ponen la bolsa Si quieres así Que remuevas tu bolsa Que remuevas tu bolsa No es tan duras No es tan duras Porque ya no te ha de faltar papi Mi papá No es tan duras Alto Esta es como aquí Muy chaparrito Estoy haciendo comida Sí, carne asada Se está quedando muy buena papi ¿Está cocinando fijo? Sí Cuando ya te grande ya nada más vas a estar ahí sentada Y el truco va a estar cocinando todo Señor él Mira, pero cuando lo abran, mira ¿Qué estás haciendo papá? Estoy cocinando ¿Está bien en el teléfono? No, 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 no No, 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 no Y ahora como la una Cuando, oye, que ya se terminó La hora de ser de mi El Yorel Ya se puso de nervios el Yorel ¿Cuántos cumples papi? Lo tenía ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples papi? Cinco Ok Que ya pasen muy pronto Y luego se lleva el compañero Así que sigue trabajando Este día tan feliz Y que juzgue muchos años Se los desea Cepiche Chica, ¿no? Me voy a ver las pones. Ya veo que va a traer las pones. ¡Sí! ¡Jajaja! Está bien chiquito. Está bien bien. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Él llora el día, le anda de soplar las pesas. Y se van a acabar. Mira, mira qué hora. Ya se está derritiendo el pastel. ¡Jajaja! El día en que tú naciste, nacieron todos. ¿Te haces? Sí. Sí, es como... Si quieres, ya sóplale, papi, porque así se van a derresir. Sóplale. Sóplale bien fuerte. Y pide tu deseo. ¿Ya lo pediste? Sí. ¿Y qué pediste? Un carro. Un carro. ¿Le falta este? Sí, ese te falta. Ah, bravo, Yorel. Mira que se amaneció. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Sí, no, bueno. Este, este que hice. Este, este, este. ¿Tú lejos? Sí. Lo mordiste al puro dulce. Ahora dice una chiquita, una mordida chiquita. No sale, nieto. Eso. Señor, yorel. Happy birthday to you. ¿Qué? 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 que me compraste, y este más grande es que me compró papi. Mejor quitemos las cosas. Mejor quitamos esta. Ya bien está bien. Ups, está muy bien. ¿Me ayudas Juan? ¿Te gustó papi? Te gustó papi. 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 Te gustó papi.